¡Ave María, papá! Otro Criolla Time Hace tiempo que no le tire un Criollita Time Ya usted sabe cómo es esto El Criolla Time hoy va dedicado A aquellos que se ocultan del sol Para por la noche Sacar a pasear su sombra Como aquel gran abogado del peluquín Que dice que lo más importante en el país No es el deporte Es la aristocracia ¡Ah! Esto es lo que tengo para ti Lo que me estás aliento dentro de mi cuerpo Para ponértelo en tu peluca Y en un reciente concierto vía Esta hermosa Y deslumbrante abogada bien femenina Su pareja está que estilla Está más dura que el cemento Ponce Y en este otro Criolla Time Hay un chismólogo Que le gusta esbaratar gente Le gusta atropellar gente Le gusta joder con gente Pero cuando hablan de su novia Se vuelve loco ¡Lloró! ¡Ah! Esto es lo que tengo para él también ¡Caca! Después vengo con más Criolla Time Buah Sobrejad 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 Sobrejad